Hola amigas, bienvenidas a su programa Mujeres del 2000 en su segmento de lencería. Hoy vamos a continuar con el traje de baño Marianita, ese que les he estado mostrando que iniciamos la semana pasada. La semana pasada habíamos trabajado lo que eran las copas, quiero que vean acá, habíamos pegado lo que era el elástico, le habíamos puesto el forro a la licra, fruncimos las copas de tal forma que nos calzaran del centro al costado. ¿Cuánto van a fruncir? Exactamente hasta que les calce en el delantero bajo, que es de acá a acá. Cuando ya lo tienen ubicado, ustedes lo que van a hacer es venir a unir las copas al delantero bajo. Quiero que vean que yo le puse el vivo rojo para que le dé más realce al traje de baño, que es este, quiero que vean el vivo rojo, si no tienen alguna decoración, tiene que ser elástico también para que le dé la flexibilidad, porque si no, cuando la niña se pone el traje de baño, pues no le va a funcionar, ¿verdad? Entonces tiene que ser una decoración que sea elástica, en este caso yo le puse vivo elástico doblado por la mitad. Cuando ya lo tenemos ubicado, las copas las venimos a tapar o esconder costuras con el forro del delantero bajo. Yo le quise poner forro para que esta costura quede más acabadita, sin embargo el original no trae forro, pero queda más bonito con forro. Mucha gente me dice, una niña no necesita forro, no, tal vez la niña no va a ocupar el forrito, pero el acabado de la prenda sí. Entonces quiero que vean aquí cómo queda la costura escondida y queda más finito. Cuando ya tenemos esto, ustedes van a colocar alfileres, van a venir a emparejar sobrantes y vamos a venir a colocar lo que es la parte trasera del traje de baño. Cuando yo corté el traje de baño, yo le hice piquetito en lo que es la parte de arriba de la espalda y simplemente ustedes lo que van a hacer es ubicar la espalda. Esto ustedes me lo van a adelantar, me lo van a tener listo para la próxima. Yo aquí lo voy a ubicar con alfileres y luego yo en la casa, bueno, en este caso le voy a pasar overlock para que el acabado quede más finito ya que no lleva forro en la parte trasera. La que desee, le pone forro en la parte trasera y va a quedar más finito, ¿verdad? De esta forma. Y aquí lo que me restaría es poner el elástico, que es el elástico trenzado, el que usamos la vez pasada, en la parte de boca manga y espalda. El molde trae la medida, eso se pega a la cuarta para que frunza más y en la espalda pueden jalarlo un poquitito más que la cuarta para que no les vaya a quedar la espalda muy floja. De esta forma. Simplemente van a coser. Ahora, lo que les quiero explicar acá son las tiras. Las tiras las van a cerrar por todo el contorno con una puntada que sea elástica. No sé si la logran ver. La puntada es recta, pero es la puntada elástica, ya que esta tira va a tener bastante presión, entonces la puntada no revienta. Si lo hacen con punto recto corriente les va a reventar y no les va a funcionar. Cuando ya cosieron la tirita, por todo el contorno le van a dar vuelta y le van a venir a colocar la argolla. Yo lo que hice fue que la planché primero, la hilvané por todo el contorno, la planché con un pañuelo húmedo sobre un paño grueso para que la tira coja mejor forma y le vine a colocar lo que es la argolla en esta parte de abajo para luego venirla a colocar al traje de baño cuando ya le pongamos el elástico. Recuerden mi número de teléfono 8720-5656 o mi página en Facebook, Escuela de Lencería Número 1. Ahí quiero que vean en la mesa que les traje la máquina de Overlock. Esa es la máquina que vamos a rifar acá en su programa a finales de abril entre todas las señoras que estén matriculadas en los cursos de Escuela de Lencería. Y también les tengo una noticia. El curso de trajes de baño, copas de goma, que se está dando en la sede, que son solamente ocho lecciones. Quiero informarles que todas aquellas personas que se matriculen en ese curso de copas de goma se les va a estar regalando el primer patrón del curso, o sea, la clase que ya dimos. Entonces, todas aquellas personas que entren ahora simplemente llegan, pagan matrícula, pagan la lección y el primer patrón del primer traje de baño se les va a estar obsequiando, o sea, se les va a obsequiar una clase. Para que lo tomen en cuenta, esto este miércoles, ¿verdad? El curso es de una a cuatro en la sede de Mujeres del 2000. También recuerden que en la sede tenemos todo lo que son los cursos de trajes de baño, intensivo, el semi-intensivo, el de pijamas, el de ropa íntima. Y estamos por abrir un horario nuevo para el curso de pijamas, para los jueves en la tarde. Si está interesada, señora, comuníquese conmigo. Para mí ha sido un gusto haber estado con todas ustedes. Ténganme en esto listo y en la próxima vamos a terminar lo que es la blusita, para luego iniciar lo que es la taca. Que Dios me las bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. El cura quien le dijo era pecado y muy pronto un abogado le habló de lo legal. Fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia, de la juventud actual. Fue el profesor de ciencias quien le dijo.